Es la calle la que marca su territorio, donde quedaron colgados los recuerdos de sus pasos, o seguramente, para no olvidar, a quienes ya no están. Para los que logran sobrevivir, cualquier andén es su casa, su santuario, su lugar sagrado. Y ahí, donde el corazón palpita en silencio para hacerse invisible al peligro de la calle, el IDIPRON se hace presente. Todos los días del año, en el IDIPRON, hacemos la operación Amistad, que es recorrer las calles con los ángeles naranja, para invitar a los jóvenes habitantes de calle a cambiar su vida. Los buses llegan a recogerlos a las 5 de la mañana para llevarlos a lugares como el Oasis. Se les piden los datos, se les da un primer refrigerio, se les da seguridad, cariño y esperanza. Ya estando en los buses, saben que están a salvo, pero entienden que en esa selva llamada calle, queda una parte de ellos. Lo primero, van a las duchas. Reciben ropa limpia. Se reconocen a ellos mismos. Entregan la ropa con la que llegaron, para ser lavada y planchada. Desayunan. Y a descansar. Por el miedo a ser atacados, no duermen en la calle. En el Oasis, los gestores sociales, a través de diferentes actividades, buscan el cambio en sus proyectos de vida, de quienes tienen problemas con el consumo de sustancias alucinógenas, alcohol o conflictos con la ley. Después de pasar el día, aquí almuerzan con dignidad, con cariño y se les pide que se queden para arrancar un proceso de reincorporación a la vida. Algunos aceptan y otros vuelven a la calle. Pero en sus cabezas saben que sus pasos siempre deben buscar el mejor camino.